Yo me llamo Aina María, y vengo de España, de unas islitas que están justo a la derecha, que son las Islas Baleares. Chile me enteroso mucho, sobre todo por su seguridad, su gente. Pues quiero conocer más cosas, tipo el desierto de Atacama, la Patagonia, quiero ir a Valparaíso, bueno, viajar lo máximo posible dentro de estos cinco meses. Elegí la Universidad del Pacífico por sus materias, porque tenía una gran correlación con mi universidad en México, y pareció que el lugar estaba ubicado en un ambiente muy bueno, a mi parecer, muy seguro y muy bonito. Me gusta mucho viajar, mejorar mis conocimientos españoles. Sí se sabe que Chile es un país muy diverso, y que los chilenos aman mucho al fútbol. Conocemos el asado, los cauchos del sur. Me hablaron mucho de Chile. En México no vas a ver en una universidad cosas como de psicología transpersonal o alternativa. Me llamo Sara, vengo de España y vengo a estudiar trabajo social a la Universidad del Pacífico. Mis intenciones aquí son, sobre todo, viajar, aprender, enriquecerme con la cultura de aquí. Quería irme lejos, cuanto más lejos mejor, para que hubiera más cambio. Espero aprender mucho de psicología y viajar, sobre todo viajar y recorrer todo lo que pueda del país. Y eso, y hacer muchos amigos. Gracias. 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 Gracias.